hola y bienvenidos fans de rbgames soy levillator y estamos aquí en overlord 2 continuando donde lo dejamos en anterior episodio nos quedamos más o menos más o menos por aquí vale estuvimos por aquí cerquilla así que vamos a continuar creo que fui para allá y ahí estaba el teletransporte vale y vamos por aquí continuamos a conquistar glacial no sé hablar lo siento no sé hablar glacialia vamos a conquistar glacialia la zona de pero aquí no enviamos dos de estos sin querer ok a los lobos sólo pueden pillar los parduzcos o los los sí los los bermejos no rubidios no perdón entonces voy a enviar a dos voy a sacar dos los voy a enviar ahí ahí está ya tenemos todos lobos oh vaya atacar vale simplemente les quitan la formación no bueno saberlo uy dónde va ese oh queda el general los tira el suelo eh los stunea los lobos stunean bastante bien vale por allí estaba el camino ese que estaba cerrado atacar madre mía oigo me los tira pero ahora está trabajando ahí atrás maravilloso que alguien pille el casco todos tienen casco ya eh creo la mayoría al menos hurry hurry llegáis como mola ah si que llegan que guay oh perfecto vale y ahora que disparen los bermejos perfecto no se ha muerto no ha muerto nadie de ahí abajo que pena podrían haber explotado estaría bastante bien madre mía lo que me ha caído bueno la espada está bastante bien es menos contundente que el hacha pero siempre me ha gustado más vale todo esto fuera no podéis coger los escudos me lo haría un huevo por ahí se puede ir ah vale pero no hay nada pillad las armaduras y las cosas yo que se pero ya llevo las armaduras está como muy mal implementado porque no ah no puedo ah vale pero pueden saltar con lobos a lo mejor por allá vale pillad cosas pillad cosas pillad cosas yo los mando y ahora si lo pillan pues lo pillan no se no se puede empujar entiendo vale me traen cosas ah no es que les brillan un montón las manos a los vale llegáis ahí no no llegan entonces como se sube hay que subir ahí o a cámara aquí hay como un ascenso no ah no si por ahí he venido tengo que haber una manera la carretilla no pero la carretilla no tiene no tiene mucho sentido ah vale ahí este de aquí ah vale ya está ya está ya está ya lo he visto ya lo he visto perdón no ocurre nada todo va a salir a pedir de boca quedaos ahí y le vais atacando al tipo este ah si me gusta no le vais a dar si que en serio sus idiotas a la cima ya los esbirros pueden empujar objetos como esas vagonetas los explosivos podrían resultar útiles para llevar a cabo una pequeña destrucción selectiva si bueno ellos siguen ahí a lo suyo sigue sigue oh 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 no me lo creo seré idiota los ha parado se han parado se han parado se han ah que mal se han parado me he quedado con dos en serio que horror vale se han parado porque estaba el estandarte en medio ostras que horror tengo que ir a por más bichos volveré ha sido 100% culpa mía pero volveré no puedo claro no puedo reventar aquellos sin esbirros joder seré imbécil también es que he pulsado la Q en vez de llamarlos no he no he actuado rápido estamos aquí al lado de de donde se aparecen que mal han muerto han muerto todos mis esbirros o sea que ahora todos mis esbirros están en el nivel 1 ¿no? que mal ala vámonos hay que volver a coger los lobos supongo bueno es que no se si va a haber lobos de nuevo donde antes estaban los dos a mi en una cueva así que a lo mejor es un respawn de lobos ahora tengo más vermejos ay si había ay que sería imbécil si había spawners al lado del de donde los lobos me da igual vamos corriendo y ya está total 4 esbirros pues en cualquiera que mamón se ha quedado mirando ahora ya vale quitad el resto porque si no a lo mejor los rojos bueno iba a decir los rojos no explotan pero no si si que explotan ah que al estar parado le han tirado un fuego al cacharro este si vaya le han tirado un fuego a la vagoneta automáticamente no este está menos muerto de menos ese grito literalmente ese grito no ha sido el que hacen los de Resident Evil 4 cuando los tiras así como 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 se entra en glaza ah solo tengo uno con lobo bueno pero él se encarga por lo que veo los lobos están rotísimos va a petar aquello no hay que activarlo ay a ver hay un problema que con perro tengo pocos no sé si eso está valiendo de algo voy a morir oh que venían por detrás me han hecho una emboscada voy a morir oh que mal me han hecho una emboscada si tuviera todos los en perros lo hubiera hecho bien pues que había perdido a los perros ¿desde dónde empiezo? oh la cel está cerrada vaya hombre que asco ¿no? jope ah mira hay perros infinitos a ver ya está eh entiendo que hay que volver a hacer todo esto oh entero que horror que mal ¿no? si hay que hacerlo entero bueno entero no no hay enemigos al menos si estoy pesados con el corre corre oh ya por favor vale solo hay que activar aquello ya que haremos rápido mira que guapos los lobos que por cierto en la miniatura de Overlord 1 en la serie de Overlord 1 puse una miniatura de este juego porque había lobos así que para este supongo que pondré una miniatura del Overlord 1 ay se estaba abierto yo que sé yo no sé no sé bien como se resetea como reinicia este juego no fastidies se estaba abierto aquí ha girado aquello ¿no? falta más entiendo vale ya está o sea solo tenía que hacer esto ahora tengo más gente con lobos ahora bien vale 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 ahí son topes a ojos lo del corre corre me van a volver loco os podéis matar aquellos o qué que luego molestan a ver de dónde vienen antes de qué tal de dónde vienen los otros y este soldado todo solito de dónde ha venido otro ejército es que no quiero que me encierren ay puedo pillar eso ay puedo pillar eso vale vale y vosotros allá ¿no podéis subiros a esto? pues me parece que no vale volved volved este no se ha cojado vale vale ahora tengo lobos debe ir todo bien es que no tiene ningún lobo estoy perdiendo vida pero me puedo retirar no he perdido muchas tropas de momento joder son un montón sigo sin saber cómo funciona mi magia aparte de para nada matad a aquellos por favor ¿podéis? no no llegan ala ya estamos en Glacialía has volado las dichosas puertas busca a Borius ¿quién es Borius? ¿me tiran petardos? eh pueden llegar allá que allá sigo pensando que dicen parece que se enredicen a la carga pero dicen a la verga uh van a tirar petardos es de Glacialía hay un barquero ¿qué? no da igual pero ah bueno no no da igual hay que ir por ahí no sé a los aldeanos no los mato ay oye 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 nos mataré si no me tiráis petardos si me tiráis petardos os reviento míralos me tiráis petardos tú tengo algo de paciencia pero no mucha si me atacáis oh mira spawner ala vamos para allá no sé bueno de momento no hay nada malo en matar al leano a lo mejor en algún momento me dicen algo ¿qué hay la siguiente misión? no lo veo ah y se ha ido me cachis que maravillosa voz mira el ojo mira el ojo la situación está absolutamente controlada marius mis hombres han eliminado el problema ¿qué dices? la estatua está flotando fuiste enviado para demostrar todo está flotando no tiene pedestal demuestra que tras toda esa grasa hay un hombre valiente no lo hay es grasa solamente es ay me encanta esa actriz de doblaje que fea es oh es la chica es la que te lo que vale un overlord hostia tampoco están sentados encima de nada no veía nada tan imponente no, no, no no ataquéis no ataquéis bueno puedo controlarles ¿no? si de algo vale este hechizo te juro que sigo sin entender para qué leches vale este hechizo o sea controlas NPCs ¿y qué? ¿te ayudan? ¿no te ayudan? uy no puedo bajar eh habrá que dar la vuelta ¿tengo un NPC entonces? pues es que ni siquiera me sigue uy qué pesado eres tú sí, sí la que te va a caer cuando te pares debería matar a cualquiera que dijera corre, corre me están volviendo loco ahí no se puede pasar de momento vale, aquí se ha reventado la estatua podemos ir por aquí Glacealia por fin mía después de tantos años oh ah, mierda no, no quería o sea no veo para qué son petardos vale estas las mato pues son todo pesadas ah, no puedo bueno, las puedo controlar ala, vámonos pero sí que se sabe para qué vale eso en plan qué valor tiene tener NPCs a lo mejor alguna misión no hace falta en plan controlar a alguien para que te siga y vaya a tal sitio pues es que no ni nos puedo controlar ni nada está luchando ahí están borrachos se vuelven a emborrachar borrachos serán más fuertes oh, oh, oh ojo con la balista ja, ja, ja ja, me voy por aquí ja ya, no han bugado ya muchos los justos hay, no puedo pasar ah, vale idiota ceboso no me extraña que mamá se fuera no metas a mamá en esto ala ya no te hablo más vale vale uy, se lo vas a tirar encima ala qué burro sí, sí está convulsionando de morir ah, que quieres que te saque no te atreves has insultado al emperador y a mi familia está muerto ahí vale oh, es un brujo se supone que el imperio condena la magia pero eso me ha parecido bastante mágico vale ah, vale está hablando el cadáver ¿verdad? ah se conquistan se conquistan esta puerta no me dicen nada tú mmm, ah anda se compra el pueblo jope, qué directa, ¿no? anda así te quedas con la ciudad ya, claro suele pasar cuando respiras ya tenemos a la querida tiene una torre lúgubre digna de todos sus merecimientos así que esta es tu casa sin duda es mejor que vaya relación de mierda, ¿no? lo que no me convence es esto ¿qué es? nuez con orejas ¿el que de nuez con orejas? ¿por qué no va con su querida a visitar las dependencias privadas? había una escena de sexo en el otro juego, ¿no? genial voy a ver dónde puedo poner mis pieles y mis trofeos de casa o sea se suponía, ¿no? nos vemos arriba niño brujo te metías en un sitio con ella hágame caso con las mujeres lo mejor es tenerlas contentas visita a Kelda ¿por qué no usa un poco de oro para comprar algún adornillo? si, ¿no? si los compras todos si compras todos los adornos y nadie quiere volver a casa tras un día dando palizas y encontrarse a una querida enfadada hola ay mía es que en verdad esto es una seguro que puedes hacer cualquier cosa con ese ejército tuyo y seguro que lo harás la verdad es que esto es un sitio tremendamente de mierda ¿eh? ¿quieres que haga algo? hola niño brujo ven a ver lo que he hecho en las dependencias privadas ¿qué has hecho? he puesto a trabajar con tus amiguitos son fuertes y parece que saben pensar y moverse a la vez algo de lo que son incapaces la mayoría de los habitantes de Glacial ahora esto está un poco más a tu altura debe dar la impresión de que aquí vive un overlord siniestro y cruel no un troll ¡ay Dios! de todos modos aún queda mucho por hacer ¿cómo te...? tengo algunas mejoras en mente pero tendrás que soltar un poco de oro para empezar estaría... bruja de los cojones ahora que él da es tu primera querida ¿puedo tener varias? ya está ¿cómo te has teletransportado? o sea vale es mi primera ah que puedes o sea puedes tener varias y es la primera ¿no? como estés aquí me voy a asustar ¡Dios! ¡Ah! se hace TP se teletransporta ¿puedo comprar algo? ¿puedo comprar algo? si hay una zona como de compra Dios te teletransportas entonces eres maga tú también yo si fuera el overlord estaría bastante asustado ahora o sea va a costar todo muy caro desde luego no está mal no está mal pero no quería una cama voy a ponerla voy a ponerla vela por ejemplo mira ahí están eh sí vamos a ver al otro lado porque había a lo mejor la cama está al otro lado pero se pueden o sea si tengo varias queridas si a cada una le pongo una cosa distinta se pueden sumar todas o o es depende de la afinidad que tengas con la aquí se puede hacer un Titanic muy bonito Kelda ven para acá depende de la afinidad que tengas con cada una no sé ya veremos si esto lo vimos si esto lo vimos no en un momento en un momento me lo darán entiendo vale me voy solo te he podido comprar unas velas espero que te gusten no se preocupe por mi no me preocupo por ti me eres indiferente en todos los sentidos vale vamos a hacer la siguiente misión ha sido fácil volver a coger a Kelda pero chica por favor puedes dejar de ser tan descaladamente en algún momento te voy a ver dos veces en la torre en algún momento te voy a ver dos veces en la torre en la misma sala y me va a poner muy nervioso eh cuál es es esta no ah es una es una es una petición un ser de Glacialia quiere verte perdón estás muerto ya estás muertísimo instantáneamente o sea le he dado a rechazar le he dado a rechazar porque no quería o sea le he dado a rechazar porque por lo de Kelda pero no por no por ¿qué implica esto? salva o sea protege Glacialia ¿qué significa? o sea si Glacialia es mía oh mira mil lobitos vale un momento mata a mis gnomos con toda Glacialia ¿aldeanos muertos 0 de 100? ¿what? ¿todo es matar aldeanos? ¿por qué? ¿por qué tengo que matar aldeanos? ah o sea que será que no se me mueran ¿no? entiendo voy a salvar el barco no no le puedo no lo puedo no lo puedo poner en seguimiento lo encontro de la ciudad de historia ver todas las misiones vale salve al barco como la pongo en ah vale sí supongo que a lo mejor a Glacialia la ataca ¿no? algo de vez en cuando y oh dios pues espero que no sea en plan un asentamiento necesita tu ayuda pero entonces no ha ayudado a los aldeanos por lo de los suministros entiendo que no o es esto quizás sea esto y ya está sí esos son los ladrones entonces parece que acepte eso de clines da igual no no sé entiendo que si la misión es de la historia acepte eso de clines la misión es la misma no puede desaparecer la misión sigo sin saber para qué vale la magia ni cómo cambiar hechizos al principio tenía rayos ah solo pulsando oh eh ahora son gnomos uy no 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 estupendamente intente atacarlos con los vermejos ha robado un alma dios no lo de los gnomos es una salvajada vale ay conejitos no dan nada qué pena para que los mata entonces pues ahí darían como mínimo alma esto funciona mal vamos y aposiones de vida se ha quedado atrapados si pede que hay ahí que hay espiros allí que no pueden volver ajá y le apagan el fuego y lo vuelven a quemar dinero dinero me hace falta mucho dinero las armas no son gratis eh si esto está lleno están llenos los cofres no me engañéis ay qué hora es ojo no se me pase como siempre me van a rodear o algo esto no es dar shows tampoco va a ser un problema siempre hay un capitán en los en los ejércitos de enemigos llega o no ningún pero esto no es un charco alquitrán no es como que le pueda prender fuego a esto no a lo mejor hay que llenarlo lo de alquitrán entiendo para el tío yo le hay que llenar alquitrán pero eso hace daño o no hace daño no parece no parece un ataque que da rayitos pero no parece hacer nada hay tridentes y de todo ¿por qué no los cogéis? no queréis vale vosotros sabéis eso va a echar alquitrán ahí entiendo ¿no? sí muy brillante el alquitrán la verdad parece gasolina refinada ya directamente ay calla pues ah vale voy a decir tiene que aprender aparece algún gnomos si no no puedo hacer target 120 gnomos llevo aquí para pillar la las almas de las focas o no dan alma ya no dan alma parece en fin supongo que en algún momento me habría en la torre lo del entrenamiento ¿no? el campo de entrenamiento para 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 farmear alma de esta pues no nos han dado ninguna zona de ovejas ni nada del estilo uy que este tío es normal eh que lo cortan me han cortado el puente ah no le están pegando un esbirro cabritos pues se la están cortando el puente le están pegando un esbirro vamos a vengarle ningún esbirro queda atrás mala ha sido usted vengado que es más de lo que ninguno de estos va a recibir nunca pero está bien madre mía contra el kitran ¿le podemos dar? puede que sí saca plus uy pero no era no era esta la misión principal o sea esto era un secundario o algo coge todo eso que digo tendría que estar mucho mejor implementado lo de lo de pillar pillar las armas del suelo tampoco sé yo que arma es mejor que cual que arma y etcétera simplemente pues pasan por encima y a veces pillan y a veces no el niño brujo digo el hombre digo la cosa corred corred esperad tal vez no sea tan cruel bola de fuego a la cara ya ves quizás si consigue persuadirlos lo ayuden en su misión inténtelo con esto ¿qué es eso? Dios dinamita ¿qué haces? incendio puede quitar que antes o somete a 10 aldeanos para que quiten el hielo toma vale entonces con un super teletransporte que no voy a usar porque no hay necesidad como convenzo a 10 aldeanos si hay que hacer que 10 hagan esto hombre si hay un pozo del kitran gigante mejor ¿no? pero ¿te hago algo o cómo va esto? vale me marca aquí sé lo que sé hay que hacerlo aquí vaya por dios ¿por qué has elegido la vía de la destrucción? este es un coñazo ¿eh? hay ha muerto uno y lo han y ha gritado no, no, no ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? se me da bien convencer a la gente sí parece que ¿por qué se resiste a mi influjo? ¿what? es inmortal es la criatura más malvada que he vivido en mi vida dame tu alma es buenas referencias a las aventuras estoy perdiendo esbirros porque estáis aliados con los tontolados estos podrían haberse estirado seguramente pero da igual ah, o sea estos son los bandidos vení aquí ¿dónde vais? si es que ¿dónde vais? back me va a quedar sin magia oh, no me puedo hacerlo solo por no tengo magia uy, esa voz ¿esto no es maná? sí es maná ah, te da maná perfecto nada se interpondrá en su camino no es la misma voz que la que mi querida esta es la inmortal por algún motivo no puedo controlar la mente es súper poderosa solo me queda una como si era inmortal va a ser un oh, no hay maná solo con un poquito vale en realidad hombre, también puedo actuar esto abajo oh oh uh, ha sobrevivido sorpresivamente y contra todo pronóstico ha sobrevivido oh yo no hay ¿lo lleváis? Ay, quiero marcar el otro Ese Que quetea el fuego Ah, vale, ya está Hombre ¿Sí? Sí Supongo que esto es lo que un overlord haría Bueno, ya no hace falta controlarle la mente, entiendo Pon rumbo a Lux Eterna No tengo ni idea de qué es eso Un sitio Entonces los 10 aldeanos que estaban reventando el hielo Ya da igual, ¿no? O sea, entiendo que si no hacías eso Simplemente era que no habías liberado a esta gente Te ibas en el barco y ya está Vale Supongo que cuando llegue allí Dejaré el episodio Ah Que me muevo Que me muevo yo Vale Uy Entiendo que sea por debajo del puente De un golpe al esbirro del tambor para aumentar la velocidad No se preocupe, le encanta Ve como puede aplastar con el barco objetos flotantes Los vermejos también pueden atacar desde cubierta Así Ay Que bien sienta un poco de destrucción náutica Minas maridas Los habrá dejado el imperio para defender Puerto Ángel Esta vez hemos tenido suerte Pero le recomiendo que no se vuelva a acercar a esas granujas explosivas Estás inundando la tierra No, esto lleva en mal Ese es el hombre Que va a acabar con nosotros Fuera Lux Eterna rechaza tu agresividad Ah, perfecto Yo que sé, tío No las he visto No los he visto, tío Yo que sé Un momento Llevamos 48 minutos Recondicionamiento ambiental Wait for it Está cargando Ahí estamos Ala Hop Vaya mía Ahora está esto mucho más ardiendo Bueno, ahora cambiará, entiendo Nunca llegamos a saber por qué este hombre hablaba con nosotros Entiendo que es comunicación Mágica y ya está Ve un golpe al esbirro del tambor para aumentar la velocidad No se preocupe, le encanta Arreta Ve cómo puede abrastrar con el barco objetos flotantes Los verbejos también pueden atacar desde cubierta Ay, qué bien sienta un poco de destrucción Tío, está todo el cielo mucho más rojo Marinas Los habrá dejado el imperio para defender puerto ángel Esta vez hemos tenido suerte Pero le recomiendo que no se vuelva a acercar a esas granujas explosivas Estás inundando la tierra Mirad, ese es el hombre Ha dicho que me pare en el puerto, ¿no? Fuera Lux Eterna rechaza tu agresividad Como atracó el barco Ah No queremos recurrir a la violencia Pero tenemos que proteger a nuestros queridos animales Vente por donde has venido Matada a la foca Eh, una roca de esas Que yo he destrozado, ¿qué? Que yo he hecho, ¿qué? No, no, no sé lo que he hecho Que yo he destrozado el barco Pese a que el barco sigue allí Te voy a volver al mío, ¿eh? Si siguen las minas y todo Que me ha morido Hostia Ahora Creo que me va a... Que voy a reventar O sea, si puedo que hacer que los de fuego disparen No puedo, ¿no? No entiendo Esto, ¿eh? A lo mejor tengo que atracar a este... Ah, a lo mejor tengo que rodearlo Vale, vale, vale Entiendo que ahora con cuidado puedo rodearlo Sí, las minas están aquí ¡Oh! No, 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 no Me envía las minas ¡Hola, tío! Creo que no Que no puedo ¿Cómo? ¿Qué es lo que me ha dicho la misión? Jope, tío Quiero dejar de jugar, pero... No, no sé ¿Cómo pasar esto? Espero que no utilicen mucho esta mecánica Me parece bastante horrible lo del barco Ve un golpe al esbirro del tambor para aumentar la velocidad No se preocupe, le encanta Ve cómo puede abrastar con el barco objetos flotantes Los verbejos también pueden atacar desde cubierta No lo veo ¡Ay, que bien sienta un poco de destrucción! ¡Dáut, infinitas maridas! Los habrá dejado el imperio para defender Puerto Ángelo Esta vez hemos tenido suerte Pero le recomiendo que no se vuelva a acercar a esas granujas explosivas ¡Eh, eh, eh! Que me ha subido un pavo Se me ha subido al barco Cabrito Mira, ese es el hombre Que va a acabar con nosotros Fuera Lux Eterna rechaza tu agresividad Señor, tenemos que conseguir librarnos de estas minas Sin pasar por ellas No queremos recurrir a la violencia Pero tenemos que proteger a nuestros queridos animales ¡Vete por donde has venido! Ahora ya, ¿no? Espero que el llanto de las focas te persiga en sueños Creo que aquí estoy el barco desde el lado este Silla a los animales bonitos No a los demonios malos Pero yo no puedo ir por aquí, ¿verdad? Ah, sí, sí que puedo Ay, que sé, imbécil Pensaba que no Ahora de esto sale el barco Es que antes me ha salido como que lo había conseguido Pero no lo había hecho Vale, ahora sí O sea, me salía como que lo había conseguido Pero no Ahora sí Vamos Velocidad Oh, no voy a poder coger eso, ¿no? Pasando por encima un objeto lo cojo Da igual a desaparecido Sí, no Lux Eterna era donde los elfos No me suena, ¿no? Se llamaba de otra forma El bosque aquel se llamaba de otra forma En el Overlord 1 Este arrecife protege la entrada de Lux Eterna Los elfos creen que es una bendición de la naturaleza Yo creo que es solo para poner en algún sitio a estos sensibleros Ah, va, hay que subirse al cacharro este Que poco me gusta la mecánica de navegar Jeje, jeje, jeje El imperio y los elfos se han estado divirtiendo sin nosotros Por lo que se ve, el imperio iba ganando hasta que las aguas empezaron a subir A lo mejor porque se derritió un poquitín de hierro Vaya No quiero que me coman los tiburones Podría atracar ahí, pero Si puedo venir por aquí Y aquí entiendo que ya ganó Me cuenta Dinamita Esto va a hacerlo andando, seguro Si, ya ves Ah, pues no, había quien embarcó Parece algo Tolkien Muy Tolkienano Tolkieni No sé hablar Tolkien Ah, han quitado los cacharos Oye, que guapo, ¿no? Es como muy épico Vale, como las coloco No sé hasta qué punto puedo atracar en esta zona Voy a intentar ir a la torre y lo dejo ya No sé si me voy a dejar atracar aquí Entiendo que no Vaya Puedo atravesar el... Vaya Está bien hecho el sistema de colisiones del barco Me voy a parar donde... Aquí Pues esto es un... Ah, y si esto es un desaforte Sí, sí, verdaderamente aquí no hay nada Y le quedo aquí sin hacer nada el mar Ya Bueno No Entonces en algún lugar tengo que poder dejar el barco Uf, me parece que esta zona va a ser un horror Presiento que esta zona va a ser un horror Porque además el Overlord no salta ni nada Entonces no es que pueda parar el barco donde me dé la gana Para subir después Donde quiera ¿Qué lugar seguro a mí que me cuentas? Yo qué sé Esto no es seguro, ¿no? Yo qué sé, colega Qué lugar seguro Ni qué leches Esto no es un... Es que esto no son puertos Ahí no A ver si ir para allá En algún sitio de estos tendrá que haber un puerto Son sub... Madre mía Porque todos los bichos de aquí son... Grotescamente gordos No tengo ya nada Yo contra nada Contra... Contra la gente obesa Pero por favor Las hadas y los... No sé Basta Supongo que intentan ir contra los carones de belleza A mí hay un puerto Este debe ser Me gusta complicarme la vida Hop Vale, vamos a llegar hasta la torre aquella Y lo dejamos En cuanto haya un guardado rápido Yo se supone que haya ayudado al imperio O a los otros Madre mía Tío Ya vale, ¿no? Me estás asustando Aclárate A veces lo dices antes A veces lo dices después ¿Hay plantas chungas? ¿Dónde vais a llevar eso? Aquí, supongo Ya veis la cacharra Ah, no La habéis soltado Por algún motivo Uy, suelta fruta ¡Eh, eh, eh! Eso mal, ¿verdad? Sí Va a hacer falta un Me va a hacer falta los Los otros Los viridios Uy, pues hay que ponerla aquí ¿Entonces qué me estás contando? ¿Por qué queréis ir allí? Si hay que ponerla aquí Voy a poner el camión No, parece que hay que espalear Mejor es de aquí Después podemos Uy, qué pesado Está bastante Bureada esa parte ¿Qué es ese porrón? ¿Qué hay ahí? O sea, ya hay algo Que no existe Pero existe Me entiendo que meteremos A esa gente Dinero Dinero, dinero, dinero Para acá ¡Eh, qué cabritos! Me lo han bajado ¡Hala! Me lo han quitado a la cara Uy, pues ya no puedo hacer nada Ah, me lo han vuelto a subir Perdón ¿Es alterno O me estáis tomando el pelo? Ah, es alterno Parece que las estatuas Hacen funcionar Los ascensores ¿Quién iba a imaginar Que los elfos Serían tan imaginativos? Mmm Vale Nada No la llevamos Yo que sé Esto es solo por la gracia De ver esto O tiene algún valor ¡Mira ese pobre! ¡Oh! Hay que pillar todo eso Madre Y dale No se entera, eh No se entera Que la tierra Bola ya no es Moda Eh ¿No se puede colocar eso? Ah, no Eso Espera Voy a colocar el cacharro Y seguimos Bueno, seguimos No, guardamos Muy bien Señor lúgubre Ya ha conseguido La primera estatua Falta en tras Mmm Ya veo ya Ok Pues vamos a dejar aquí Vamos a viajar a la torre Y Próximamente Más Eh Me teletransporto Para que se me haga El guardado automático Porque no sé si se ha hecho El guardado automático Ahora sí Ok Pues nada Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós